Hola, hola, soy Sonia Cáceres, hago parte de Karol Academy. Hoy vamos a elaborar unos hermosos aretes en alambrismo. Espero les guste. Acá tengo mi base y voy a tomar alambre calibre 24. Tomo, lo paso acá, voy a tomar un metro de alambre calibre 24 y me ayudo con la pinza plana. Aquí le voy a dar unas vueltitas. Corto acá, voy a cortar acá esta puntita y miren, lo llevo acá arriba. Y aplano con mi pinza. Voy a tomar mis perlas y voy a pasar una por una, miren. Paso así, tomo otra perla. Otra perla y vuelvo y paso. Esto lo voy a hacer hasta llenar toda esta parte y esta parte. Metemos una por una. Recuerda que tenemos clases presenciales en nuestras tiendas de Cali, Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga. Ahora sí, continuemos con nuestro video tutorial. Y aquí ya llego al final y voy a darle tres vueltas. Y corto el exceso de alambre. Como mi pinza corto. Me queda así esta parte. Ahora voy a tomar lo que me sobró de alambre y miren, voy a pasar acá. Y voy a hacer esto. Con esta puntita voy a tomar el marco. Entonces ahora hago el marco con esta. La paso acá, lo voy entorchando. Me ayudo con la pinza. Ahora voy a cortar el exceso. Esta puntita corto acá. Aplano. Y lo uno acá arribita. Y voy a pasar perlas. Entonces deslizo. Paso acá. Miren, miren, miren. Y nuevamente voy a pasar acá el alambre. Una. Y ajustamos, ¿no? Le hacemos, vamos ajustando. Dos. Tres. Recuerden que estas perlas no se pelan. Resisten el agua. Resisten las lociones. Y listo. Vamos acá. Yo lo voy a unir. Y voy a cortar el exceso. Cortamos el exceso del alambre. Nos ayudamos de la pinza plana. Y ahora voy a tomar alambre calibre 22. Miren lo que voy a hacer. Ya tengo esta parte del arete. Tomo. Voy a tomar. Miren lo que hago. Tomo la puntita. Voy a hacer como especie de un caracolito. Aquí a plano. Y miren, una vueltita. Una vueltita. Y voy a pasar mi perla número 10. Y aplanamos acá, miren. Aquí a plano. Tomo mi pinza de punta redonda. Y miren lo que hago. Bajo. Tomo aquí. Y una vueltita. Dos vueltitas. Y corto. Me ayudo con la pinza plana. Y voy a tomar una argollita. Voy a tomar una argolla. Y vamos a abrirla. Pasamos. La perla. Y vamos a ubicarnos acá. Miren. Y pasamos acá. Paso acá. Y vamos a cerrar. Y así nos quedan nuestros aretes. Es que les haya gustado nuestro video tutorial. No olviden suscribirse a nuestro canal. Darle click en la campanita. Y seguirme en mis redes sociales como Sonia Cáceres Raya al Piso Accesorios. Y Sonia Cáceres Raya al Piso Masterclass. Nos vemos en un próximo videotutorial.